¡Ay, cómo tarda, Andrés! Antes era un tipo tan puntual. ¿Qué le pasa? ¡Chao, mami! ¡Ay, mi amor! ¿Vas a salir? ¡Ay, dónde van? ¡Contame! ¿Van a un shopping? ¡No! ¿A comer hamburguesas? ¡No! ¡Ay, dame! A ver... Vamos a ver un ciclo de cine japonés. ¡Ay, pero qué divertido, nena! ¡Qué divertido! ¡Antuano de Kurosawa! ¡Muy interesante, mamá! Sí, interesantísimo para mí, pero no para vos, hijita. ¿Por qué no agarran unos chicos y se van a bailar, o se van, qué sé yo, por ahí a tomar unos tragos, eh? No, mamita, eso no es para mí. Yo cuando conozca a un hombre voy a ser mujer de un solo hombre y voy a salir solamente con él. No, vos me saliste fallada, ¿eh? Vos me saliste fallada, a mí. No, justamente porque no salí como vos, mamita. ¿Por qué? ¿Cómo soy yo? A ver. Bueno, no te lo tengo que decir porque sos mi mamá por una cuestión de respeto. No, no voy a decir... Porque soy tu mamá, decímelo. Porque siempre traicionaste a mi papá. Siempre, siempre. Y mira, nos estás traicionando el poquito tiempo nomás de haber muerto, papá. Hace 15 años que se murió tu papá, que te eres harta con tu papá. Ay, no, es poquito tiempo. Es poquito tiempo, ¿qué? Ay, por favor. Abrite. ¿Qué pasa? Ay, ¿viste qué bien me queda? El lindo color, ¿no? Ese vestido es mío, señorita. No, que es tuyo. Pensé que me lo habías comprado para mí. No, me lo compré para ti. Me lo ibas a tener el sábado en el bautismo de Angelito. ¿Cómo vas a ponerte vos este vestido? ¿No está ridícula? ¿Por qué no lo puedo poner yo? ¿Cuál es el problema? Bueno, porque me parece que quedarías un poquito ridícula su vestido para una tita. Ese vestido es mío y estoy harta de que me use las cosas, los zapatos, los cosméticos, ahora los vestidos. Pero no seas desubicada, mamá. Tú no vas a ponerte este vestido. Sí, me voy a poner ese vestido. Ah, sí. ¿Ese vestido es tuyo? Bueno, está bien. Así que es tuyo, ¿no? Sí, es mío. Está bien. Qué mojosa, insolente. Cada vez está peor. Ay, Andrés, mi amor. Ay, mi Dios. Hola, bebé. Y buenas noches. Vení acá. Vení para acá. No, dale. Es un chiste. Pasá, pasá. Está en el dormitorio. Está en el dormitorio. Ah, pero está, está. Está, sí. Vení para acá. No, no hay problema. Yo te pego el auto. No te preocupes, porque estamos peleadísimas. Ha habido un encontronazo entre nosotros. Se va al Marquilombo. Es lo único que sé. Se va al Marquilombo. Y, ¿sabes qué? Hoy no quiero que seme nada, porque no sabés. Reservé cositas tan lindas para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Reservé. Mira, un restaurante con velas. Una cosa tan linda. Después un boliche. Y después reservé. ¿Qué? Ay, Andrés, que me da vergüenza. No, en una confitería VIP. Tengo todo, todo preparadito. Todo preparadito. Y no quiero tener... ¿Querías tu vestido? No, acá lo tenés. Bueno. ¿Cómo le vas, Lucía? No te caes en la boca. Encantado de tenerla entre nosotros con... ¿Dónde vas con esa valija? A la casa de mi tía. ¿Qué? ¿Te vas de visita hasta ahora a la casa de mi tía? No, a vivir. Me voy. No vuelvo más. ¿Te diste? No, 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 no. Se va a vivir. Te veré algún día, mamá. Hasta luego. Lucía, le pido por favor, Lucía. Una sola palabra. No se arrebate. En estos casos uno... ¿A usted qué carajo le importa? Andrés, por favor. Vos sabés... Vos sabés que es la primera vez... Es la primera vez que me siento... Me siento mal porque nunca me ha faltado el respeto. Me ha escupido. Me ha... No sé. Me ha pisado. Me ha roto trajes. Me ha hecho de todo. Pero jamás en su vida me faltó el respeto mandándome el carajo. Jamás. Ahí te das cuenta, tú me estás psicológicamente. ¿Eso por qué? Porque siempre faltó la autoridad paterna en esta casa. Yo no le puedo poner límites, ¿entendés? Oh, dime. ¿Por qué no la vas a buscar? No puede haber... Esa ruptura entre más de hijas y no puede haber... Andrés, ¿querés que te diga? En un ratito la tenemos de vuelta. Pero no es por mí, ¿no? No, no. Lo que pasa es que está insoportable esta chica. Y bueno, es verdad. Me la cuento hasta tres y entra. Entra ella. Uno. Dos. Dos. Tres. Hola, Lucía. Lucía. Cuatro. Cinco. Seis. Bebé. Me parece que la voy a tener que ir a buscar. No. Me parece que la vamos a tener... No, no, no. Vos te quedás acá, mi amor. No. Yo la voy a buscar a la casa de mi hermana. Vos quedate por si llama mi hermana. Y si la nena está ahí, le decís que por favor la retenga, que yo la voy a buscar. Oye, yo solo acá en esta casa... Ay, Andrés, te lo pido por favor, quedate, quedate, que yo la voy a buscar y vengo. Espera, espera, espera. Ahí en la agenda tenés el teléfono de mi hermana. Hacé una cosa llamada y decíle que yo voy para allá. Que por favor no me la deje ir a la nena. La llamo y le digo que... Gracias, Andrés, gracias. Que no la deje ir. Que no la deje ir, que la retenga mientras ella... Ahora, bien. Eh, eh, ¿cómo se llama tú? ¿Tú, tú? Bueno, hermana Baconache, en algún... Ay, Dora, qué suerte... ¿Qué le pasa a usted? Que era su señora madre, porque casualmente su señora madre la fue a buscar a usted a la casa de su señora tía. Entonces nos dijo que... Es pala de mi tía. Se acaba de ir a lo de... Si quiere, la llamamos para que regrese. No, 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 no. ¡Ah, no, 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 ¡Andrés! ¿Qué estás haciendo encima de mi nena? ¡No! ¡No se va a ir de acá! ¡La estoy deteniendo! ¡No será el padre, pero soy autoridad en esta casa como hombre! ¡Y vos te quedás acá! ¡Oíste! ¡Y subirme la bragueta! ¡Rápido!